¿Qué es la decisión tomada por las federaciones nacionales, CONADU, CONADU y HISTÁRICA, a las que están referenciadas nuestros dos sindicatos de docentes, Cidular y Ardu? La decisión ha sido, por parte de los gremios, no iniciar el periodo de clases que comenzaba el 6 de agosto. No está en peligro la semana de exámenes finales, que la semana que viene los estudiantes van a poder tomar esos exámenes finales, los docentes van a tomar esos exámenes finales, pero el inicio de clases no se va a dar en virtud de esta decisión tomada por los gremios. El sistema, por lo que los estudiantes hacen sus gestiones de inscripción a diferentes materias, que es a través del Ciguaraní, va a estar disponible en la plataforma, como marca el calendario académico, del 6 al 18 de agosto, para que se puedan inscribir a las materias. La institución, obviamente, respeta la decisión de los gremios de llevar adelante este plan de lucha. Tenemos entendido que, si bien el 6 de agosto no empiezan las clases, luego, en un tiempo, posiblemente una semana después, hay una reunión para ver cómo avanzar en el caso de no haber una respuesta, puesto que lo que se espera es una respuesta del Ministerio de Educación acerca de las demandas de los gremios, relacionadas con la adecuación salarial, el desfase que hay actualmente con los ingresos de los docentes, la cláusula gatillo, también que está en discusión, y se sabrá días después qué nuevas medidas se adoptan por parte de los gremios. ¡Gracias!